Ok, voy a hablar acerca de Design Sprint. Es una cosa fantástica que han inventado hace poco y que ahora efectivamente está de moda y que es algo que está pegando mucho en la empresa, es algo que es sexy, que se puede vender y hay que tratar de tomar un poco partido de eso justamente para poder hacer un poco de evangelización dentro de nuestras compañías. Específicamente, ¿qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar del Design Sprint en la práctica, el Design Sprint dentro del flujo de UX, en hallazgos que he encontrado y voy implementando el Design Sprint, he ido implementando, lecciones aprendidas y un millón de cosas más. Buenísimo. Ah, pero antes quería preguntar, ¿quién ya ha participado en un Design Sprint? Levanten la mano quién ha participado en un Design Sprint. Ah, muy bien. ¿Quién ha facilitado un Design Sprint? Ok, son como siete. Pero bueno, vamos a enfocarnos en eso y espero que les parezca. Bueno, voy a empezar dando una pequeña introducción del Design Sprint. Bueno, ustedes ya seguramente conocerán este libro. Y bueno, el Design Sprint es un proceso que dura cinco días y en el cual vamos definiendo un problema, planteando la solución y probándola con un prototipo. Y bueno, la verdad que esto suena suena muy bien. ¿Por qué suena muy bien? Porque justamente nos permite avanzar en una idea sin necesidad de estar atados al ciclo de idear, construir, lanzar. O sea, no tenemos que esperarnos para testear las cosas hasta que esté construido, sino que lo podemos testear antes con la sola idea y entonces es algo que puedes llegar a ser muy práctico. Tiene como un segundo delay. Bueno, ¿y qué se hace? ¿De qué consta el Design Sprint? ¿Qué se hace? Bueno, dijimos que es un proceso que dura cinco días. En el primer día hacemos un mapa del proyecto, pues vamos definiendo los objetivos, definiendo un poco cuál es el target, preguntando a los expertos. El segundo día nos ponemos como locos a dibujar y a plantear soluciones, y a debatir, y a discutir, y a gritar. Luego, el tercer día, tratamos ya de llegar a un acuerdo, priorizamos, decidimos. El cuarto día hacemos el prototipo y el quinto hacemos el testeo con usuarios reales. Sé que existe ahora una versión que es Design Sprint 2.0, que son de cuatro días, pero yo soy particularmente fan de la de cinco días, porque ya van a saber por qué. Ok, ¿cuál es mi historia con el Design Sprint? Bueno, yo trabajo en Coppel, y cuando llegué a Coppel, pues me dijeron que había un proyecto, entonces yo dije, sí, hagamos un Design Sprint, y me dijeron, bueno, pero yo dije, no, no, pero sí, es que es importante el Design Sprint porque te ayuda a resolver el, a testear las ideas y hacer, no, no, sí, está bien, también hazlo. Ok, entonces, como que me dieron esa confianza, me dijeron, dale para adelante, me dieron todo lo que necesitaba, y pues gracias a esa colaboración que me dio la compañía, pude hacer al menos 10 Design Sprints y otras técnicas más, aparte. Ok, pude hacer alrededor de 10 workshops, y bueno, mientras estaba haciendo los workshops durante, que fueron, específicamente durante todo 2018, como que pude ir encontrando varias cosas, varias revelaciones. Ahora bien, la primera revelación, para los que ya han corrido un Design Sprint, o los que ya han estado un Design Sprint, es bastante obvia, y es que todo lo que está en el libro está súper bien, el libro está súper chido, describen todo paso por paso, pero en realidad, es como que no puede tomarse todo al pie de la letra, sino más bien es como una referencia, nada más, porque definitivamente, todo lo que vamos a estar viendo, todo lo que vamos a estar viendo, no se conlleva necesariamente con la realidad. Digamos que la ficción, está completamente superada por la realidad. El hallazgo número dos, es que cada compañía es un mundo, o sea, cada corporación, cada compañía, no sé, con las startups, tiene su propia filosofía, sus propias ideas, y el Design Sprint tiene que ser adaptado, por lo menos, desde mi punto de vista, a la visión de la compañía, a la visión de los humanos que forman parte de esa compañía. El hallazgo número tres, es que, bueno, es lo que ya mencioné hace ratito, es que el Design Sprint es una grandiosa herramienta para la evangelización. ¿Por qué? Porque resulta que, como todo es participativo, todo el mundo puede dialogar, hablar, esto, pues, es una idea que puede ir ampliándose para todos lados, y eso es algo muy bueno para los que trabajamos en UX, porque justamente el desafío de la UX, el desafío más grande, es que todo el mundo nos conozca, es la evangelización. Ahora bien, quiero poner como un escenario, un setup, acerca de la compañía donde trabajo, cuáles son las particularidades que tiene el lugar donde estoy. Espero no pasarme. Ok. Como que tarda. Bueno, la primera es que definitivamente es algo muy bueno, que es que son muy participativos. Bueno, igual yo creo que es un poco porque son de Culiacán, y en Culiacán todo el mundo llega gritando y llega diciendo sí, ¿cómo estás? órdenle, vámonos, chamacos, la pistola, en fin, ¿no? Luego que, como son tan, pero tan participativos, siempre llegan un montón. En el libro, voy a estar citando mucho al libro, en el libro dicen que debería haber como siete participantes, nueve participantes en el Design Spring. Bueno, a mí me ha tocado estar, conducir de workshops de 15 personas. O sea, imagínense 15 personas una semana encerrados en una salita de junta de 10. o sea, este, pero lo bueno que he tenido yo en la compañía es que como he trabajado en bastantes productos que son B2B, he tenido la capacidad de utilizar, bueno, de integrar el Design Spring a los usuarios. Y eso es algo que, si ustedes están trabajando y haciendo aplicaciones que son business to business, es algo que deben aprovechar muchísimo porque, este, digamos, son usuarios cautivos, o sea, no pueden, digamos, elegir no usar la aplicación, la tienen que usar. Entonces, si los tenemos ahí directamente, si los integramos directamente en la edición de Sprint, la verdad que es algo muy, muy beneficioso. Y aunque, ups, y aunque, uh, no, para qué, ok, voy a tener que, este, ok, hay que, hay que, hay que, este, bueno, y aunque trabajemos con aplicaciones que son B2C, tenemos un montón de colaboradores y bueno, y esos hay que traerlos y hay que traer al colaborador que está más cerca de la persona, que está más cerca del cliente. Si los traemos, pues vamos a tener muchísima información también. Y, bueno, eso es que a los clientes les encantó. A nuestros clientes internos les ha fascinado el Design Sprint, entonces, pues nos ha llevado a plantearnos justamente la idea de meterlo como ya un estándar dentro del flujo del área de UX, por lo menos en la parte de la tienda. Ok, hay, bueno, yo les llamo descubrimientos sobre la marcha, sobre la, mientras he estado haciendo el Design Sprint, yo en realidad son más bien como cachetadas que he recibido golpes de la realidad porque la verdad que este, no es nada es como pensaba, ¿no? La vida me engañó, podría decir. Y ese primer descubrimiento es que sí o sí cuando estamos por hacer un Design Sprint antes de empezar hay que prepararse muy bien, hay que buscar información. De hecho, en el libro del Design Sprint dicen que tiene que haber un día cero, digamos, como un día en el cual tú haces el setup de todo el proyecto, de cómo van a estar los días para poder tener bien preparado cómo va a estar todo el asunto, ¿no? Ahora bien, resulta que en realidad no es que un día es suficiente. Esa es una mentira, es una patraña porque en realidad necesitamos por lo menos una semana. ¿Por qué? Porque en realidad las ideas y los proyectos pueden llegar a ser muy complejos y el cliente no necesariamente tiene que tener todo claro antes de llegar al Design Sprint. Y justamente por eso, porque puede haber proyectos que son muy complejos, otra vez regreso al libro, el libro dice que hay que enfocarse en una sola idea, pero lo que he comprobado en mi experiencia es que si nos enfocamos en una sola idea va a salir mucho, va a ser incompleto el Design Sprint. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando en un flujo de checkout, no podemos enfocarnos solamente en la pasada de pago, sino que también sí o sí vamos a tener que ver, por ejemplo, cómo agregamos una tarjeta de crédito o cómo agregamos el Oxxo, el pago por Oxxo, o cómo, otras cosas relacionadas que sí o sí hay que tocar durante ese workshop o que conviene tocar porque justamente están todos los stakeholders ahí. la revelación número 4 o el descubrimiento número 4 es que todo tiene que ir de la mano con el cliente y esto, bueno, ya es bastante obvio, ya todo el mundo más o menos creo que lo sabe, si no estamos en contacto con el cliente y digo, con el cliente no solo con el usuario porque entiendo que el usuario siempre va a estar ahí, tenemos que ir hablando con el cliente y tenemos que hacerle partícipes de cómo se está desarrollando el proyecto y es más, o sea, estando en el Design Sprint es co-creación, entonces tenemos que justamente dejarlos ir para ese lado, ¿no? Ahora bien, ahora bien, ¿cuáles fueron los pasos que tuve que seguir para agregar el Design Sprint dentro del proceso de UX? Porque, bueno, ya con todo de lo anterior que dije, pues me di cuenta que sí tenía que si era necesario agregar, crear un proceso en el cual contemple Design Sprint porque hay que hacer muchas cosas previa, por ejemplo, al comienzo, ¿no? Ok. Y, bueno, este es un overview gigante acerca del, bueno, del Design Journey del producto, del, bueno, de todo lo que hacemos, de nuestro flujo. Nos vamos a enfocar específicamente en cuatro partes. obviamente la primera es Design Sprint, la segunda es el Pre-Design Sprint, la tercera es el Post-Design Sprint, que ahorita aparece. Ok. Y la cuarta es la creación de la UI. Digamos que esos son los pasos principales de la columna vertebral para todo este proceso, todo este flujo de UX basado en el Design Sprint. Regresamos al overview y ahora vamos a ver rápidamente cuáles son, cómo son esos cuatro pilares que tenemos para el Design Sprint, específicamente de qué trata, porque seguramente se preguntan qué es lo que hay en el Pre-Design Sprint. Yo les doy como una semana a cada una, pero bueno, esto es un tiempo variable, puede ser que sean más días que una semana. La primera es, bueno, en una semana hacemos Pre-Design Sprint y ahí hacemos varias cosas, la segunda es el propiamente Design Sprint, tercero es Post y la creación de la UI. Vamos a ver específicamente qué hacemos en el Pre-Design Sprint. Ok, en el primer Design Sprint hacemos, bueno, primero que nada solicitamos, antes de hacer cualquier cosa, solicitamos toda la información posible que tenga el cliente y esa información es, pues, vamos a ver, bueno, y lo que hacemos es, ok, bueno, tenemos muchas reuniones con el cliente, tenemos muchas llamadas con el cliente, tenemos un formulario, como que les damos a llenar al cliente, previo al Design Sprint para conocer bien todo, todo, todo lo que ellos tienen acerca de su producto, de su proyecto, este, incluso muchas veces hacemos un workshop previo de un día en el cual vemos la viabilidad del proyecto para ver si el proyecto sirve o si da para continuar, si no, este, ya ahí no más lo, hacemos los ajustes. Por otro lado, también hacemos el análisis de la información y vemos, bueno, primero nos reunimos internamente y decidimos, a ver, ¿toda la información que tenemos es realmente útil o tenemos que hacer algo más para obtener, o sea, tenemos que parchar alguna cosa. Bueno, tomamos decisiones de qué es lo que tenemos que hacer y, no sé, muchas veces para confirmar que una cosa va a funcionar hacemos encuestas previas o hacemos algún otro tipo de acción de guerrilla, ¿no? O sea, no sé, nos vamos, nos paramos en la tienda y nos ponemos a observar a las personas o vamos y nos ponemos a conversar con los colaboradores, no sé, simplemente nos ponemos ahí, ¿no? Luego, y esta es una cosa bastante obvia, es que pues verificamos la infraestructura, ¿no? O sea, cuando hacemos el Design Sprint son muchas personas, entonces tenemos que ver el café, las galletitas, la infraestructura para el viernes porque usamos una cámara, en fin, usamos, hacemos varias cosas. Ahora bien, en la segunda semana del Design Sprint, ¿verdad qué? Le puse demasiadas animaciones, a lo mejor no fue tan buena idea, en la segunda semana del Design Sprint nos enfocamos, bueno, hacemos el Design Sprint como más o menos ya ustedes se imaginan, pero nos enfocamos en la co-creación, o sea, si conseguimos hacer que el cliente y el usuario esté en la misma sala, pues los ponemos codo a codo para que ellos creen en conjunto una solución a los problemas que quieren, bueno, que tienen, pues. la tercera semana en el Post Design Sprint nos enfocamos en crear y organizar toda la información que tenemos, vamos a pasar el limpio todos los flujos, porque resulta que, bueno, vamos a ver más adelante que no solamente nos enfocamos en una idea, enviamos los entregables que acordamos enviar y si hace falta hacemos más pruebas de usuario. Aquí hay que tener en cuenta que lo más importante de todo es, primero la documentación y segundo es que en esta etapa tiene que quedar todo lo que se prometió o todo lo que quedó pendiente del Design Sprint, los compromisos que tenemos. Ahora bien, en la semana de la creación de la UI, bueno, pues, hacemos la creación de la UI, si tenemos un design system, pues, creamos la adaptación correspondiente al proyecto o al producto de ese design system, hacemos revisión con los stakeholders, creamos un prototipo en ultra alta calidad, ya tenemos el design system, pues, entonces podemos hacer el diseño más ágil y, bueno, hacemos la entrega en desarrollo. Digo, para todo esto tenemos herramientas específicas, después, si quieren, les comparto la información. Pero, bueno, nada, aquí hay que tener siempre en cuenta que tenemos que estar revisando constantemente con los stakeholders. primero porque para confirmar que todo está bien y, segundo, para demostrarles que lo estamos tomando en cuenta. También es importantísimo el prototipo ya final, 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 porque, digamos, eso lo utiliza el cliente para, digamos, hacer más evangelización y mostrarlo, y pararse el cuello, en fin. Ok. Ahora nos vamos a meter directamente dentro de las tripas de nuestro Design Sprint. ¿Cómo es nuestro proceso? Nuestro proceso es algo diferente al que está descrito en el libro porque justamente lo adaptamos a la idiosincrasia de Coppel, a la idiosincrasia de nuestra compañía. A ver si tengo algo. Ok. Bueno, en el primer día, bueno, hacemos la presentación del Design Sprint. La presentación es algo importante en este sentido porque, pues, como trabajamos con clientes y con usuarios, pues, no siempre, o mejor dicho, casi seguro que no han participado ni siquiera en un workshop de diseño. Entonces, es importante darles una buena introducción a lo que es esta vaina, ¿no? Luego, este, en muchas casos también el cliente no tiene demasiado claro cuál es el objetivo, qué es lo que quiere. Entonces, este, si no lo podemos definir bien, bien en la semana previa al Design Sprint, entonces mejor, pues, lo aprovechamos y lo hacemos ahí ya que están, estamos encerrados y no se pueden ir a ningún lado y tienen que responder sí o sí. Luego, hacemos el mapa del desafío, bueno, ustedes más o menos quizás ya se imaginen cómo es el mapa del desafío, pero en este caso lo hacemos desde el punto partiendo desde los roles y pensando primero en el, por ejemplo, estamos en una aplicación de B2B, entonces, pensando en el usuario, el usuario está ahí y entonces, ahí el mismo, de ahí, de ellos parte, de ellos sale a hacer el, hacer el, el mapa del desafío que está, bueno, que lo comenzamos desde los roles y ahí mismo definimos cuáles son los primeros pain points, los puntos críticos, el problema mayor para así poder trabajar durante la semana. Igual aquí, lo que hacemos es también una pequeña priorización, priorizamos los puntos críticos, el más importante es el que le damos más importancia y lo hacemos en la semana y a los otros pues lo tomamos, lo retomamos dentro del mismo design sprint pero en otro momento. en el segundo día, en el libro tampoco no está tan claro acerca del, este, de, digamos, del proto persona, no lo meten directamente a ser proto persona o el user persona o el buyer persona o como lo quieran llamar. Entonces, lo, lo incluimos ahí, aprovechamos que también está el usuario, el usuario es el que tiene el voto de oro en este caso, nosotros sugerimos un montón de cosas de características que tiene el usuario pero al final el usuario nos va a confirmar que sí, sí, sí es o no, no es, ¿no? Entonces, y muchas veces está divertido porque los mismos usuarios dicen ah, sí, sí, es como Carlos, es como Carlos, sí, Carlos es así. Entonces, está, está chido también. Luego, este, regresamos a los puntos críticos que habíamos revisado en el día anterior y, este, pensamos las, las soluciones. Hacemos un, hacemos un how my we, que, bueno, yo lo traduzco como, cómo le haríamos, este, para solucionar y hacemos un, este, un mini flujo en cuatro pasos. También hacemos un car sorting, ya teniendo ese mini flujo en cuatro pasos, bueno, entre todos hacemos, nos juntamos y, este, lo ordenamos, hacemos un flujo más, más completo. Si hay chance, si hay chance, empezamos con el storyboard. El storyboard es súper importante, primero, porque define el escenario en donde se está desarrollando todo el asunto y segundo, porque ya están empezando a dibujar más, entonces, el dibujo es una cosa que, que une y divierte a todo el mundo. Ahora nos vamos el miércoles. En el miércoles hacemos el storyboard ya como, como tal, este, seguramente ya muchos conocerán de Crazy 8, que es como, dibujamos las pantallas en ocho minutos, este, y bueno, y, digamos, entre todos hacemos una votación de cuáles son las mejores pantallas y de cuáles van a quedar y cómo se va, no a ver, sino cómo va a estar la funcionalidad desplegada dentro de la, este, de la aplicación. Y bueno, hasta ahí estamos bien, estamos trabajando en el primer flujo, en la primera idea, la primera que priorizamos. Pero, pues, habíamos dicho que no siempre, o sea, que siempre tenemos que estar tomando más de un flujo, de los flujos adyacentes, de los flujos secundarios. Bueno, en ese momento es que empezamos a trabajar en los otros puntos de dolor que habían quedado del día lunes, los que estaban en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Y el jueves, y el jueves, ya ahí nos dividimos en dos. Por un lado están los diseñadores, que igual, por lo general, el equipo que hacemos en Design Sprint somos tres, un diseñador, un documentador y una persona que hace, pues, la hablada, la platicada, la coordinación. Y entonces, los diseñadores empiezan a trabajar en el prototipo, pasando todas las pantallas que vieron de los días anteriores a un formato digital, y el resto del equipo se pone a darle forma a los flujos que todavía faltaban, que todavía estaban pendientes. Esos flujos que estaban pendientes se van a hacer dentro del post-Design Sprint, se van a como que cristalizar en el post-Design Sprint y se van a diseñar en la etapa de diseño de la UI. Y el viernes hacemos las pruebas de usabilidad y hacemos un debrief, ¿no? Presentamos el prototipo, hacemos el setup de video, espiamos a los usuarios y hacemos el debrief. Ok. Ok, ya casi acabamos, creo que fue bastante rápido. Este, ¿cuáles, bueno, recomendaciones finales? ¿What? Bueno, Montserrat, si quieren ver cosas, bueno, ahí está, hay regresor. Este, bueno, lo primero de todo es pasar el tiempo con el usuario es invaluable, por lo que en mi punto de vista si el Sprint se alarga, mejor, así puedo estar más tiempo con ellos. Es decir, a lo que voy es que son cinco días, puede ser algo un poco fatigoso, ¿sí? Pero, mientras más tiempo estemos, mientras más conversemos, mientras más platiquemos, mejor, porque así vamos a poder ir conociéndolo, vamos a poder meternos dentro de de sus vidas, hablar de qué es lo que le pasa, lo siente, y al fin y al cabo, todo eso va a influir en el resultado final, ¿no? Luego, si es posible incluso, si podemos salir a comer con ellos, porque, bueno, son jornadas bastante largas, pues, mejor así seguimos empatizando. Ok. Y por otro lado, es algo para las personas que llevan Design Sprints, no hay un Design Sprint exactamente igual al otro. Este flujo es el flujo que yo he propuesto dentro, bueno, el flujo de los días, es el flujo que he propuesto dentro de mi compañía, pero yo mismo me he topado que en algunos proyectos tenemos que definir más información, o algunos otros proyectos que resulta que ya todo bastante claro y sale todo mucho más rápido, bueno, pues, no hay ningún Design Sprint exactamente igual al otro, y también es un poco pericia de uno tener bien claro qué es lo que, o sea, cómo moverle ahí en el momento, ¿no? Ok. Muchas gracias por todo. Aquí tienen mis datos, mi LinkedIn, mi Medium, porque escribo artículos de vez en cuando. ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.